que pasa locos hoy vamos a ver cómo cómo utilizar no sé si conocéis esto también es de patrocinador para hacer para hacer como veis aquí un montón de tentáculos o bueno incluso tornillos como veamos está en la página en su página web para poder comprar o lo queréis y sirve para hacer tubos tuberías o alguna cosa así que queráis para 40 mil o para otros juegos consta de dos plaquitas que veis aquí y un montón de placas cuadradas con diferentes si lo ponemos así con diferentes medidas estas son iguales estas son iguales y en que podemos hacer un montón de tipos de un montón de tipos de tentáculos cómo podemos hacer esta variación pues podemos tienen aquí unas unos salientes aquí están los salientes y aquí lo mismo vale una vez que lo tenemos pues ya elegimos cualquiera voy a elegir esta del medio por ejemplo aquí elegido la más la más finita vale cogemos masilla verde me la han preguntado en otros vídeos pues en este caso voy a utilizar esta masilla verde normal y corriente en esto sí que recomiendo que no sea la de la estándar de milliput porque la estándar de milliput es más blanda entonces no sé cómo saldría saldría bastante peor está como es un poco más dura pues podemos hacerlo bastante mejor vamos a empezar a empezar con un tentáculo pequeño para que vayáis viendo vale se coge un trozo de masilla verde y se pone sobre el aparatito y con esto tenemos dos opciones o ponerlo de la dirección contraria al que tenemos abajo vale o en la misma dirección yo en este caso pues bueno pues lo voy a poner en la dirección contraria para que me salgan una especie de cuadraditos lo ponemos encima no sé si lo estáis viendo lo ponemos encima y para que salga un tentáculo yo lo que hago es apretar más de una parte esta parte por ejemplo y lo que hacer es ir hacia adelante y hacia atrás lo ponemos así y hacia adelante y hacia atrás normalmente podemos poner es una especie de no sé cómo decirlo luego lo enseño para que vaya un poco más fluido pero bueno para enseñaroslo vamos a ver si aquí lo podemos ver mejor vemos como aquí ha empezado a hacer ya ha visto vale he cogido demasiado ya habéis visto que he puesto poco el elegido demasiado por ejemplo lo queremos volver a hacer y cogemos un poco menos lo mismo hacemos lo mismo vale y apretamos pero estoy yo siempre más de este lado pero podéis apretar el otro perfectamente no hay ningún problema le damos cuanto más le demos pues más fino en teoría quedaría evidentemente tampoco vamos a dar mucho porque porque se nos haría demasiado fino y no cabría en esta en el cuadrado ahora por ejemplo se puede hacer que se enfoque un poco pero vamos yo creo que se ve que se ve bastante bien y aquí tenemos nuestro tentaculillo vamos a poner enfocado ahí está como podéis ver tiene a ver si lo puedo mostrar aquí tiene las rayitas y las otras rayitas vale las tienen longitudinales y transversales ha salido muy bien como veis tiene el pico perfecto y demás y pues bueno pues lo que podemos hacer es dejarlo con forma así por ejemplo y aquí que vaya secando vale que pasa que queremos hacer que no sea tan tan fino pues cogemos y cogemos la otra que es más gruesa a ver lo ponemos así con la más gruesa realmente no sé si hay otra forma de hacerlo pero a mí yo es la que hago y la que mejor la que más me está convenciendo la verdad lo mismo cogemos un trozo de de masilla verde y lo hacemos esta vez vamos a hacerlo igual de la misma forma vale con esto al contrario y a ver como nos sale recordemos que esta vez las rayas son más grandes entonces deberían salir más grandes o de diferente forma y esta vez enfocamos así mejor nos ha salido pues con muchos más cuadraditos lo vemos aquí y cuadraditos evidentemente más grandes lo dejamos por aquí porque esto lo utilizaremos que pasa si cogemos y lo hacemos en la misma dirección pues ahora lo veremos cogemos en la misma dirección vale e introducimos un trozo de masilla y lo hacemos en la misma dirección recordad que siempre presiono más de este lado para que salga el gusanillo si si nos queda pegado como ha pasado en este caso no hay ningún problema vale cogemos vamos a ponerlo y ya está si echamos vaselina en las dos partes irá irá bastante mejor vale el invento porque si no conforme la masilla se nos está quedando pegado para que veáis también que puede pasar que no pasa nada vale lo volvemos a poner y ya está le damos le damos y bueno vemos que sale sin cuadraditos evidentemente al ser cuanto más grande es más posible que se nos quede que se nos quede pegado porque se traba más en las en las grietas para coger los restos si se nos queda pegado hay un pelín de restos y demás yo cojo con un trozo de masilla y los voy picando o sea no hay mucha historia si no pues con cualquier historia lo podéis hacer vamos a volver a repetir voy a coger un poco menos vamos a volver a repetirlo para que lo veáis imagino que ahora no se nos quedará pegado y vemos realmente este ha salido no ha salido con mucha bueno aquí al final sí que tiene si podemos verlo enfocamos ahí al final tiene pero ha salido más o menos con sus betas y demás pero más o menos recto también nos sirve claro porque en este caso lo vamos a poner ahora lo enseñaré en unos sitios donde donde nos da igual que sea de una forma o de otra recordad si ponéis vaselina vaselina irá más irá más más fino vaselina green staff tiene pero realmente yo pienso que sirve cualquiera si la compréis en la farmacia o alguna droguería pues os sirve perfectamente vale recordad que podéis hacer multitud si no queréis hacer tentáculos si queréis hacer tuberías por ejemplo que es otra de las opciones pues vamos a probar con el mediano ahora por ejemplo así y con el vino ponemos trozo de masilla verde y no apretamos de ninguno de los dos lados en teoría hacemos la misma presión en el medio así cuanto más rato estemos más fino sale acordaros y pues nos sale como podemos ver aquí enfocando nos sale como una especie de bueno tubería o rodillo o como queramos llamarlo como lo he hecho de esta forma bueno sale con sus vetitas con sus vetas pues esto nos puede servir pues para muchas cosas yo que sé vamos partimos por aquí partimos por aquí podemos hacer una tubería perfectamente o los codos de la tubería o bueno lo que veamos de esta parte como solamente ahora mismo quiero los los tentáculos pues voy a hacer el último tentáculo hasta aquí lo veréis bien ha salido pues con diferentes vetas este así también que usos podemos darle a esto pues ya hemos dicho que podemos hacer un montón de historias y yo por ejemplo ahora que estaba pintando esto que de hecho ya tengo lo he hecho en twitch en directo creo que lo hice y subiré el vídeo en breve pues estoy haciendo esto es masilla meliput esta de aquí la que es más clarita y estoy haciendo unos tentáculos como estáis viendo luego pues ya los pintaré y demás se lo veréis en el vídeo de la pintura de estos bichos tengo dos este por ejemplo lo veis pues ya están ahí ya hay más tentáculos y iremos poniendo estos para que sea de diferente forma recordar que luego pues la masilla siempre se puede modelar incluso seca vale cortar lijar como veamos también recordar que bueno que es posible que uno de ellos me lo quede y el otro pues lo saque lo saque a la venta no se si ahora o en unos meses pero lo saque a la venta pues si acaso queréis poner algún comentario si os interesa o mandáis un web aquí un correo al gmail y me comentáis poco más que decir la verdad es que es un utensilio que hace un bastante buen trabajo sobre todo para muchas cosas de este tipo y yo lo recomiendo esta es otra cosa de las que recomiendo poco más que decir muchas gracias por seguirme suscribiros dadle a like si os ha gustado y si queréis más vídeos de estos pues comentar abajo y nos vemos en el siguiente locos venga hasta luego la factoría a ver acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 milagros si es que es lo puto mejor yo no enfalo tiburao yo no enfalo tiburao a la final no traigas fortaseg trae cocaína pero me salva o sea como un mañana a paladas 300 millones de euros tienen la culpa a ver no lo voy a decir más veces lo he hecho ya en varios chess eso sí me he reído hasta que me quedaban tres minis me partió el ojete y no respeto a quienes guste porque soy un intransigente si es que Ares vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita gota en otro orden de cosas ha salido Micha que está por ahí